La Asociación Cultural y Cofrá del Jarrillo de Lata presentaba ese pasado sábado el cartel de la Semana Santa 2016 que edita anualmente esa asociación y presentación que tuvo lugar en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen en la calle San Juan. Un cartel en el que se aprecia una foto de María Santísima del Mayor Dolor, titular de la Hermandad del Consuelo de nuestra ciudad, en su paso de palio por las calles de Sanlúcar. En el transcurso de dicho acto se hacía entrega además del Jarrillo de Lata al pregonero de la Semana Santa 2016, Jesús Rivero Ruso. Y vosotros, los del Jarrillo, sois cultura y hacéis camino aún en estos tiempos tan difíciles. Seguid así, amigos míos. Las fiestas verdaderamente populares, las que en algunos sitios se llaman fiestas mayores o patronales, las fiestas por antonomasia, son las fiestas cristianas, las únicas que movilizan y conmueven a todos por encima de las diferencias ideológicas o sociales que nos separan y hasta nos enfrentan en algunas ocasiones. Yo asumo plenamente el carácter popular y cultural de vuestra asociación y no quiero acabar sin daros las gracias ni, por supuesto, tener unas palabras para el Jarrillo de Lata, que me acompañará en el próximo pregón de nuestra Semana Grande. El presidente del Jarrillo de Lata también tenía unas palabras para los presentes, autor del cartel y pregonero. Entre uno de esos nuestros fines está en colaborar en la medida de nuestras posibilidades en el engrandecimiento de la Semana Santa de San Lucas y con ese objetivo editamos nuestro cartel. Quiero agradecer la colaboración de cuantos han participado aportando grandes instantáneas del día a día de nuestras cofradías por las calles de San Lucas y dar mi enhorabuena en esta undécima edición al ganador de este año, don David González. Nos propusimos también apaciguar las gargantas de los pregoneros que saltan a nuestras cofradías, a nuestros titulares. El llamador que nos remueve por dentro y que abre las puertas de la Semana más grande que un cofrade, que un católico o que un costalero lleva esperando durante todo un año y lo hacemos con un humilde Jarrillo de Lata. Este año va destinado a un gran poeta, mejor persona y cofrade, a don Jesús Rivero. Quiero darle mi enhorabuena porque sé que te lo mereces y desearte fuerza y mucha suerte para cuando llegue tu gran día y el de todos los cofrades de San Lucas. El primer teniente de alcalde, Juan Oliveros, felicitaba al autor del cartel al pregonero así como a la Asociación Jarrillo de Lata por su labor incansable. Son 11 años ya, 11 años divulgando nuestra Semana Santa pero 11 años también haciendo tejido social de nuestra Semana Santa llevando la cultura, llevando la idiosincrasia y llevando los valores de nuestra Semana Santa a todos los cofrades y no cofrades de San Lucas. Y algo muy importante, haciendo esta labor de divulgación con un carácter pedagógico con un carácter didáctico porque el futuro de nuestra Semana Santa, el futuro de nuestra cultura está en los más pequeños. Y durante 11 años se habéis caracterizado por esa labor incansable de divulgar la cultura y la Semana Santa de nuestro pueblo. El acto estuvo solemnizado con la interpretación de diversas marchas a piano a cargo de don Juso Manuel Jiménez Fábregas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!